Y lo que te voy a decir es, estoy embarazada. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas, el día de hoy voy a grabar Mis seguidores escogen mi día. Y amigos, me acaban de poner los brackets. Arroba Denty Group. Pronto les voy a contar la historia del por qué. Porque yo tenía brackets y luego se me torcieron los dientes. El caso es que hoy voy a hacer el video con todas las cosas que ustedes votaron en mi Instagram, que es arroba la mona soy yo. Así que, ¡vamos! ¡Qué oso, wey! Buenos días, amigos. El día de hoy vamos a iniciar con toda la actitud para hacer Mis seguidores escogen mi día. Yo les dejé una fotito en Instagram y les dije que comentaran muchísimos, muchísimos retos. Y pues, vamos a ver qué pasa. Amigos, no van a creer lo que me pasó. Pero me desperté hace poquito y me acabo de acordar que iba a ser mis seguidores decidan mi día hoy. Así que decidan, ¿voy a acompañar a Fabián David al poli o me voy para mi casa? Amigos, ganó ir al poli. Entonces los voy a acompañar a ellos dos a ir al poli. Pero mientras tanto, vamos a hacer un reto en el semáforo. Vamos a bailar. O Escudido Papá o Dura Challenge. Ahora, mientras vamos al poli, quiero que ustedes decidan que voy a bailar en el semáforo. ¿Dura Challenge o Escudido Papá? Voten, voten, voten. Ya no la canción de Escudido Papá y la voy a bailar justo acá. Antes de que me atropellen. Vamos. Ya amigos, bailemos ya. Mira, mira, justo pasan los carros. Bueno amigos, los puse a votar. Sí le ponía unos aretes a rockero popular y ustedes... O sea, es que el porcentaje fue re grande. Fue como 90% que sí. Entonces te voy a poner unos areticos. O sea, hoy estás haciendo esto de que tus seguidores decían tu día. No. Ahí te dejaba de hacer mal la cara. Entonces, amigos, los vamos a poner areticos a Fabián David. Aparte, se te van a ver bonitos. Vas a ver. Yo estoy segura que sí. Pero entonces los voy a poner en una sola oreja, ¿listo? Sí, dale. Espérame. Lo voy a poner dos en una sola para que se vea más cool. Aparte, él ya tiene los huequitos. Me encanta. Ay, Dios mío. Hace mucho yo no me ponía aretes. Sí, tienes tal hueco cerrado. Amigos, esto es muy difícil. Ahorita sale un poco de mugre ahí dentro de la oreja. Amigos, esto es muy... Ay. Perdón. Si la mona les dice que ya les va a poner un arete, no dejen. Mira lo guapo que te ves. Gitano. Gitano. Estoy aprovechando de que la mona está haciendo hoy el... Ustedes deciden el día. Y como me puso los aretes y me dolió, vamos a desquitarnos. La idea es que en la ruta que vamos a ir en el bus, ella tiene que cantar a grito herido o un roast yourself. El de la mafe o el de la pereza. Ay, amigos, Rockero me puso a cantar en el bus. A mí me da mucha pena porque es un gente de universidad y la gente de universidad es demasiado Ramón y me da mucha, mucha, mucha pena. Ay, no, amigos, yo no quiero. Ay, no, esto está muy lleno. Tranquila, que estaba aquí. Está muy lleno. Buenas, damas, caballeros, mías y demás. Amigos, perdón, amigos, voy a cantarles, voy a alejarlos con una hermosa canción. Ojalá la conozcan y si no la conocen, pues bueno, yo voy a pasar un oso grandísimo acá, listo, a la cuesta de atrás voy a cantar, uno, dos, tres. Esta es la cejona de YouTube, esta es fea pero tengo actitud, dizque saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Esta es la cejona de YouTube, me encanta, te digo, pero tengo actitud, dizque saliste en la revista tú, dime cómo hiciste con tan poquitos views. Este es el canal, la papi Mentes, que es que se puede poner un poco más si tú me entiendes. Que no sé hablar inglés, pero me dice señor K. Gracias amigos, un aplauso, bravo, el mejor de la Navidad. Un beso amigos, gracias Ramsas por grabarme. Ya amigos, miren, estoy temblando todavía y la risa de él no me dejaba cantar y él también. Fue muy bueno, fue genial y encontró cómplice en medio de la... Ah, sí, les vamos a ver, yo que estaba cantando conmigo, espere. Les presento a mi amiga, ella estuvo cantando conmigo en el bus, fue la única, me encanta, me encanta mucho. ¿Sabes qué estás con ella en YouTube? ¡Wow! ¡Me encanta! Un poquito de colaboración, un poquito de por favor, yo no como verduras y el almuerzo son espinacas. Puten para que no coma espinacas, si ustedes dicen que no, yo no como. Llegó la hora del almuerzo y les puse a votar si querían que yo comiera verduras, espinacas. La mala noticia es que tengo que comer espinacas, la buena noticia es que tiene carne. ¡Yay! Sí lo dije bien. Gracias al chef. Gracias al chef Ramses. ¡Chef! Me cuesta mucho trabajo hablar. ¡Mmm! ¡Qué rica espinaca! ¡Mmm! Mentira, es que si está buena, coman verduras. Ya me hicieron comer espinaca, ellos están diciendo que yo tengo que lavar la losa, pero ya con mi espinaca es demasiado sacrificio. Ya no tengo que lavar losa, la tienes que lavar tú porque yo dejé el puré. ¡Díganle ustedes! ¡No! Yo les pedí que dijeran a ver si lavaba la losa o no la lavaba y dijeron que no, o sea, ganó el no y no la lavo. Estoy muy contenta, ahorita me voy a lavar la boquita, me voy a arreglar y nos vamos a ir para Terra, Café Terra Bar, porque allá Fabián se va a presentar y es una función muy linda y que la hemos promocionado un montón y él también y la vamos a pasar bueno y allá vamos a seguir haciendo retos muy divertidos. No había subido historias porque estaba durmiendo y ya nos vamos para Terra con rockerín popular que está ahí chateando porque vamos a ir a la función de él y allá vamos a hacer más retos. Les voy a contar rápidamente qué ha sucedido. Primero, nos montamos en el lugar para venir aquí a Terra que es el lugar donde se presenta Fabián y a él se le ocurrió la idea de que yo le gritara un piropo a un hombre y estos fueron los resultados. Grite en la calle, que le haga un piropo a alguien, voten ustedes, quieren que le haga un piropo a una mujer o a un hombre, o sea, estamos en el carro y que abra la ventana y grite. Amigos, iba a ser el reto en este momento y miren, justo ahí trancó. Ay no, es un señor con una niña. Ah, es eso, ah, pero está en bicicleta. ¡Juan, papacito! ¡Y se quedó mirándome! El señor del lugar acá nos está ayudando al cahuetearnos. Después aquí en Terra pues muchos de ustedes dijeron que le hiciera una broma a Botonet y no sé qué y pues bueno, obvio se la voy a hacer. Listo amigos, muchos de ustedes me dejaron que le hiciera una broma telefónica a Botonet. Entonces, esta historia obviamente es a la silencia y él no puede verla, pero quiero que ustedes comenten qué quiere que les diga, que estoy embarazada o que estoy enamorada de él. Y pues, ajá, ganó la embarazada. Lo iba a hacer vía telefónica, pero no se pudo, así que voy a esperar a que él llegue aquí para hacerle la broma. Amigos, lastimosamente fracasé haciendo la llamada telefónica porque no se ha escuchado bien, pero como Botonet va a venir aquí al evento de rockero, pues aquí mismo le voy a hacer la broma. Y le voy a pedir el favor a un amigo que me grabe desde lejos y yo con este celular voy a grabar el audio, ¿listo? Vamos a ver cómo resulta todo. Tú nunca te ponías al día conmigo. Yo creo que estés muy tranquilo y lo que te voy a decir es, estoy embarazada. Ay, mona, yo por qué no te creo. ¿En serio estás embarazada? Sí, y pues tú ya lo sabías, ¿sabes? O sea, ganó. Pero es que eso no es todo, ¿sabes? Cuántos días. Es que mi profesor... ¡Espera! Me acabas de decir que estás embarazada, ¿cómo así? Es que yo creo que tú seas el padre. ¿Qué, qué? Bueno, espera. Hay muchas cosas en mi cabeza en este momento. Te amo mucho. ¿En serio? Sí, eso, yo estoy embarazada. ¿Y cuánto te amo? Y pues es de Fabián. No, no puedo abrazar. No, es que me da mucha pena. Mis papás todavía no saben. Pero yo quería que tú supieras de primeras. ¿Y tú me hubieras dicho más a tus papás? ¿Cuánto tiempo llevas? Dos meses. Muna, qué emoción. ¿Quieres ser el padrino de mi bebé? Sí, obvio. No, no puedo creer. Bueno, quiero que me acompañes, vamos a decirle a Rocker otra cosa. ¿Qué? Quiero que me acompañes porque acá hay una cámara escondida y tú estabas enamorada. Que es tu pie, es mona, medio pie, nada. No, re chistoso. Voto, a ver. Yo fallo todo, fallé haciéndole una broma a Voto. Amigos, no fallo tanto porque me la agredí un poquito. Pero quería ser el padrino de mi bebé. Aparte fuiste el rey. Voto, te voy a decir algo, estoy embarazada, pero quieres ser el pisionero. Estás embarazada. O sea, ¿por qué eres tan rápido? Amigos, no lo puedo creer, pero me encantó. Y si quedas embarazada, yo sería el padrinito. Te amo. ¿Los amo, chicas? ¿Es por un video? Sí. ¿Los amo? Mis seguidores deciden en mi día. ¿Qué? ¿Qué? Yo tenía lo que hablan en sus stories para que nadie se sabrán. Con razón no veía nada de la mona. De por sí ni siquiera había visto historias. Tu amor, tú me cagaste con dolor, pero un día de las cosas no me sentía por mí. Y pensabas en mí, aunque estés lejos de mí. Ahora es donde quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice, te quiero, sin tu amor. Cierro los ojos y ya estoy pensando en fin. Y sorbete cuando lo sigo a los demás y sorbete bien. Y sorbete cuando lo sigo a los demás y sorbete bien. Y sorbete cuando lo sigo a los demás y sorbete bien. Cuando me cuesta la piel y sorbete bien. Y sorbete, este quizás. Después de toda esa fiesta, nosotros llegamos a dormir. Y de hecho, el baile de Rebelde fue lo último que hice. Justo a las 12 de la noche hicimos ese baile. Y ya, muchísimas gracias por participar en este lindo y maravilloso videíto. Espero que te haya gustado un montón. Si quieres que haga otras cositas, déjamelo abajo en los comentarios. Los amo con todas las fuerzas de mi corazón. No olvides seguirme en mis otras redes sociales como arrobalamorasoiyo. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días.